¡Bravo! 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 Por el tiempo aprende a sus tiempos en un soñar de una venta con la floresta sonórica en su dolor yo creo que la cosa se ha No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides